No me quise escuchar Cuando tuve el presentimiento Que contigo iba a salirme todo mal Nunca supe que era mala Hasta que me tuve que enterar Y ahora me la voy a cobrar Ya nada será igual Hétate la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Hétate la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Y ahora es tu mejor amiga Que me tira el dien Y ahora con ella que yo me estoy gastando los de cien Me importa un carajo tu vida bebé Esto es pa' que veas quien es quieta Y yo te he ido el cojo pero no lo va a lograr Ahora te lo viste tú solita te matas Mira a todos los parias amanecemos en el jazz Son tus amiguitas las que me rolan los bates Y dile a los voces que se ve contento Que te estás muriendo del remordimiento Que yo soy la movie y le tan solo encuentro Que recuerde que en la noche soy quien te atormento Y ya deja de llamar Yo no te pienso contestar No tienes nada que explicar Pétate en la isa a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Pétate en la isa a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Y ya deja de llamar Y ya deja de llamar Que no te pienso contestar No tienes nada que explicar Pétate en la isa a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Pétate en la isa a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Pa' Pa' Foti Víctor Rashford Eh 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 Hola, mamá. Alza, Fred. Uh, uh, uh. Just kidding. ¡Suscríbete al canal!